Cosas que me gustan de mi mascota, de Tracy Moroney, Editorial SM. Quédate, que yo te lo cuento. Quiero mucho a mi mascota. Es un perro y se llama Poppy. Lo que más me gusta de él son sus ojos brillantes y alegres, la manera en que mueve el rabo cuando está contento y los lametones que me da en señal de amor. Paso mucho tiempo con Poppy y nos gusta hacer muchas cosas juntos. Jugamos con la pelota. Cuando me despisto, a él le gusta la mermelado. También nos gusta mucho cavar hoyos y correr aventuras en lugares lejanos. Tener una mascota es también saber cuidarla. Como quiero mucho a Poppy, lo cuido dándole lo que necesita cada día. Agua fresca, buena comida de perro, un lugar cómodo donde dormir y juguetes para que se divierta. Lo saco a pasear y juego mucho con él. Pero también hay cosas que tengo que hacer por él que no me gustan. Decir a mamá que Poppy le ha roto un zapato al morderlo y recoger su caca para tirarla. Al aprender a cuidar a mi mascota, también aprendo cómo funciona su cuerpo y qué hacer para que esté sano y contento. Poppy es mi mejor amigo. Hace que me sienta querido. A veces, cuando estoy triste y parece notar que no estoy bien, a veces se acerca a mí muy cariñoso. Hay muchos tipos de mascota. Hay mascotas pequeñas, grandes, peludas, habladoras. Algunas hasta dan miedo. Me gusta mucho mi perro Poppy que es la mejor mascota del mundo. I love you, Poppy. ¿Qué te pareció el cuento que acabas de escuchar? Dime, ¿qué cuento quieres que te cuente? Coméntalo, que yo te lo cuento.